hola te doy la bienvenida a esta nueva clase de python donde vamos a ver cómo dividir un pdf para ello nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto tengo aquí un pdf de ejemplo que subiré al repositorio jhub le doy con el botón derecho del ratón abro con visual studio code y vamos a crear el script de python que le vamos a llamar divide pdf.py voy a cerrar el explorador y voy a aumentar el tamaño de la letra para que se vea mejor y vamos a empezar por importar feeds la librería que instalamos en el vídeo anterior si no la tenemos tendríamos que hacer desde la consola pip install feeds si ya la tenemos instalada continuamos con el script y vamos a crear una función que se va a llamar divide o dividir pdf donde le pasaremos el archivo pdf como parámetro el nombre vamos a poner de la página 1 y el nombre de la página 2 lo vamos a dividir simplemente en dos páginas después veremos que podemos dividirlo en más dependiendo de lo que queramos pero lo vamos a hacer sencillo aquí vamos a poner documento pdf va a ser igual a fit.open y abrimos el archivo pdf vamos a poner que si la longitud del documento pdf es menor que 2 pues que nos indica un mensaje de que no podemos dividirlo el documento no se puede dividir y hacemos un return lo siguiente lo siguiente es crear ya el nuevo documento con las dos páginas para ello ponemos pdf página 1 va a ser igual a fit.open pdf página voy a poner página voy a poner página aquí página 1 punto insert pdf pdf y le vamos a poner el documento pdf pdf from page desde la página 0 a la página 0 teniendo en cuenta como estamos viendo que la numeración empieza desde cero y pdf página 1.6 y le ponemos nombre página 1 con esto ya tendríamos guardado la primera página de la división del documento original ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda página ctrl c, ctrl v para copiar y pegar y lo que vamos a hacer aquí es cambiar para la página 2 página 2 y aquí ponemos que va desde la página 1 a la página 1 del documento original indicar que si el documento tiene más páginas pues podemos cambiar aquí los parámetros indicarle desde qué página a qué página queremos realizar la división bien una vez que tenemos esto vamos a cerrar el documento documento pdf.close y ahora vamos a llamar a la función archivo pdf va a ser igual ponemos comillas y vamos a ver el nombre que le he dado pdf ejemplo lo tenemos aquí pdf ejemplo punto pdf y ahora nombre página 1 podríamos poner por ejemplo 0 1 más archivo pdf y nombre página 2 igual a 0 2 más archivo pdf que tenemos arriba y ahora llamamos a la función dividir pdf pasándole archivo pdf nombre página 1 y nombre página 2 aquí tengo que poner página 2 ahora sí vamos a ejecutar esperamos un momento y vemos aquí que efectivamente nos ha realizado la división y nos ha creado dos archivos pdf con el nombre que le hemos indicado este era el archivo original y de este hemos realizado la división para crear dos archivos pdf distintos según las páginas que le hemos indicado en nuestra función como indicaba desde aquí podemos poner por ejemplo algún parámetro más aquí donde indique qué página o desde qué página queremos crear esta división bien vamos a ver los pdf aquí tendríamos uno de ellos aquí no se ve bien vamos a abrirlo desde fuera y aquí tengo el pdf primero la página primera la página segunda y aquí el pdf de ejemplo perfecto pues con esto ya hemos visto cómo preparar un script donde podemos manipular pdf el documento y dividirlo según nuestros criterios hasta aquí este vídeo espero sea útil no olvides compartir y espero verte en la próxima clase muchas gracias